Es importante, ¿no? Nos presentamos ya a la campaña electoral con el documento más importante aprobado, ¿no? Con el Partido Aragonés, no es la primera vez, de los cuatro o tres los hemos aprobado con su apoyo o con su abstención, ¿no? Yo creo que lo más importante es que va a haber grandes inversiones a través del FITE, sobre todo en instalaciones deportivas. Las primeras inversiones de los primeros años eran, pues sobre todo, para reparación de calles. Y bueno, una vez hemos ido arreglando diferentes aspectos del pueblo, pues ya hemos podido hacer inversiones en, como digo, ¿no? En actividades deportivas. También a propuesta del PAR tenemos la Iglesia del Carmen, ¿no? Que es algo que nosotros ya pedimos a través de los fondos de inversiones de Teruel. Se van a seguir arreglando calles, se van a seguir arreglando caminos. Se va a arreglar también la calle del Camino de la Estanca, que es la que va por detrás de la tejería, que era muy demandada también por dos vecinos de la margen izquierda. Bueno, pues un poco lo que hemos planteado es por la evolución de estos cuatro años, ¿no? En los presupuestos. En el 2012 fueron unos presupuestos que apoyamos. En el 2013 no los apoyamos, pues porque realmente el Partido Popular no hizo mención durante todo el año a ninguna de las propuestas que nosotros les hicimos. En el 2014 volvimos a hacer propuestas y enmiendas y se nos aceptaron y se han cumplido. Por lo tanto, pues bueno, pues entendemos que el 2015 nos va a permitir continuar con algunos de los proyectos que el PAR en Alcañiz planteó en el 2014, que se están ejecutando, pues como es el parque de la calle Palomar, como es el entorno del Juan Sobrarias, como es el pabellón de Balmuel. Y que creemos que las enmiendas del 2014, que fueron las que nos aprobaron, pues ahora darles una continuidad en estos momentos. Realmente son unos presupuestos que para nosotros el equipo de gobierno no ha contado con nosotros para nada. Por una parte. Por otra parte, la enmienda que nosotros queríamos que se incluyera sí o sí es la creación de empleo. Tampoco ha sido admitida. El informe de intervención sí que es cierto que la palabra desfavorable no aparece, pero tampoco pone la palabra favorable. Y desde luego, con todos los comentarios que hace a la misma, pues el presupuesto está pendiente de un hilo, tanto del hospital como del IBI de Motorran, con lo cual nosotros no podemos admitir este presupuesto. Y realmente sí que tengo que manifestar mi total desacuerdo con el alcalde, porque hoy ha quedado claramente que para este alcalde solamente le cuenta el grupo que le puede apoyar. Con los demás no cuenta para nada. Lo ha dicho él en el Pleno, no lo digo yo, que siempre ha sido así, que los gobiernos se apoyan en los partidos que más les pueden apoyar y pasan olímpicamente el resto. Eso es mentira. En este ayuntamiento hubo un alcalde que fue José María Pascual, que sacó presupuestos por unanimidad y siempre contó con la oposición. El grupo de Izquierda Unida ha votado en contra del presupuesto, en virtud sobre todo del tema relacionado con la licencia del hospital. La licencia del hospital tenía dos factores, un factor económico y un factor político. El factor económico está muy claro. Sin la licencia del hospital, de la que hace depender todo el presupuesto el equipo de gobierno, no es ya que no se puedan acometer determinadas obras o inversiones, que eso sería discutible pero prescindible, sino que directamente no se puede cuadrar ni siquiera el presupuesto de gasto corriente. Por tanto, no se puede hacer frente ni al pago de nóminas o al pago de facturas, ese tipo de cosas. No es la primera vez que el equipo de gobierno ha recurrido a un subterfugio contable para cuadrar el presupuesto. Lo hizo en el 2012 con el canon de Acuajes, que está declarado nulo por el juzgado de Teruel, o en el 2014 lo hizo presupuestando la mitad de la deuda a largo plazo que tenía que presupuestar, lo cual es también constitutivo de fraude de ley. Gracias.